muy buenas a todos aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball 2022 esta vez vamos con un vídeo sobre comparativa gráfica y de rendimiento entre las plataformas ps5 ps4 y pc decir que esto es con la versión 0.9.0 del eFootball con lo cual pues si lo están viendo más adelante no que esto es a principios de octubre pues está previsto nuevos parches etcétera ser un servicio free to play bueno dejar claro desde ya que el juego en todas las plataformas tiene los mismos fallos en cuanto a gameplay es decir esos choques atravesamientos emparamientos o atontamientos de los jugadores con el balón bueno eso el gameplay es igual pero lo que se diferencia es en el rendimiento y en gráficos que bueno ya sabemos que hay un parche previsto para octubre etcétera pero vamos a comenzar con esa versión de play 5 no podemos comprarlo con versiones de kickbox o kickbox one etcétera porque no disponemos de ella lo hemos comparado tanto en play 4 o play 5 pc en calidad alta como en baja que luego veremos bueno aquí vemos en play 5 es donde mejor va así como resumen no tanto cinemáticas repeticiones fluidez del gameplay fluidez de los menús que es lo que estamos viendo ahora vale aquí lo estamos viendo en cuanto seleccionamos al jugador bueno luego podemos mover libremente no en cuanto lo seleccionamos cosa que después vamos a ver en otras plataformas como va eso no aquí otra cinemática en la cinemática realmente no hay gran diferencia entre todas las plataformas en la única que se llega a notar es en play 4 en cinemáticas o repeticiones la diferencia más que en gráficos es en optimización en caída de fps aquí tenemos la bueno cuando salta al césped el inicio del partido y vamos a ver ya lo que sería que en play 5 vale más o menos hemos hecho la misma secuencia en los mismos equipos más secuencia para ser portero un par de pasos atrás y ahora buscamos una repetición o cinemática no dentro del juego que bueno como vemos en play 5 es donde más fluido va a llegamos al pc estamos pues con hemos dicho gráficos al máximo decir que en pc no deja ahora mismo poner más resolución de 1280 por 720 es decir no hay 1080 etcétera y como vemos pues bueno en cuanto a la cinemática inicial es la misma la que nos ha saltado no hay ningún cambio o por lo menos que se pueda notar vemos un poco saturada esa cinemática pero aún así veis que pinchamos en el jugador lo podemos mover libremente sin problema o sea como digo en pc no hay mucha diferencia en cuanto a play 5 también recordemos eso no nos deja ponerlo a más de 720 ahí tenemos la otra cinemática y entrenando bueno en la conjura yo no noto cambio alguno entre play 5 y pc como digo con gráficos al máximo después incluso podemos comparar vale lo vamos a comparar pc al mínimo con play 4 lo vamos a comparar y bueno ya estamos viendo el pase portero el pase entre los jugadores y bueno gráficamente ya dentro del terreno juego yo no noto ningún cambio en cuanto a bueno pues con play 5 como digo y si se nota pues es lo mínimo no es tanta diferencia como vamos a ver en los siguientes bueno vamos a ver ahora lo que sería una cinemática bueno la atravesada no la cinemática bien si es verdad que alguna vez sí que puede pasar como visto a la carga del estadio lo que sea que a lo mejor tarde un segundito en cargar las texturas pero bueno vamos ahora con la play 4 vale aquí ya se aprecia la bajada de gráfico la primera cinemática ya va a tirones va a saltos aquí también se puede notar algo pues peor gráficamente pero bueno no se nota tanto porque es una cinemática así pero se llega a notar ahí vemos las texturas también de las camisetas que ha tardado en cargar bueno vale aquí estamos viendo esto es real vale no hay cortes no le hemos dado a avanzar y esto es lo que tarda tiempo real que son cerca de 20 segundos lo que tarda en cargar para poder ir a hacer la bueno la formación no después de seleccionar los uniformes por ejemplo y bueno otra cinemática súper saturada lo volvemos a decir no es que la play 4 no pueda tirar este juego es que está mal optimizado el juego para esta plataforma y aquí es donde llegamos al problema que hemos estado mirando en las otras plataformas que se movía perfectamente pues aquí cuando seleccionas el jugador tarda como dos segundos en poder mover el jugador donde tú quieras ahí veis selecciona a busquets y tarda como 23 segundos en poder empezar a moverlo o sea eso es imagino por culpa de que fuera se está reproduciendo la cinemática la escena de saltada al campo que bueno casualidad que salta una diferente pero bueno pues no se nota tanto ahí no no va tan cargada ahí la estructura del balón que tarda en cargar y vamos al gameplay ya de por sí de primera se ve más pixelado todo y sobre todo los jugadores del barcelona si os apreciáis o sea parece que tienen un brillo no las redes igual parece como tienen un brillo mirar ahí la espalda de eric garcía parece que tiene un súper brillo la espalda los jugadores en sí no sin todos fíjate por ejemplo en el del united hay cristiano que en este caso creo que es que tiene como un borde blanco alrededor suya si tiene un aura no está un distinto y ahora vemos aquí una cinemática que bueno pues también no va tampoco muy saturada pero ya digo que donde mejor va en definitiva es play 5 luego le seguiría pc pero partiendo de la base de que tampoco pc puede ponerse en más calidad no y ahora si comparamos play 4 con pc a gráficos mínimos podemos ver que aún así el pc se ve mejor aunque se ve pixelado bastante pero no tiene ese brillo no que tienen los jugadores que bueno pues es lo que tiene ahí en play 4 muy mal optimizado para play 4 si sabéis vosotros también de xbox pues no lo decís recordamos que esta de la versión 0.9.0 cuando haga nuevo parche etcétera salga incluso la versión de móviles pues haremos una comparativa a lo mejor con el resto en resumen es que donde mejor vemos que va es obviamente la nueva generación y que en pc no vemos apenas diferencia con la versión de nueva generación aunque si es verdad que alguna vez puede pues también petar o tardar en cargar texturas no pero nada comparado con lo que hay en play 4 que incluso después en los propios partidos jugando suele pasar también que pues se congela la pantalla como tal vale no sólo el tema de los menús sino se congela la pantalla en medio del partido y aparece a los dos segundos en otro sitio es que bueno esta es una pequeña reseña no aquí analizando los bueno comparando los gráficos en cuanto siempre ya hemos dicho que tiene los mismos errores en todas las plataformas vamos a seguir subiendo tanto vídeos como tutoriales vamos a seguir probando en directo de hecho estaremos hoy en directo como cada día en twitch como siempre suscribiros si no estáis activar la campanita no perder ni un nuevo vídeo o directo seguidnos tanto en twitch como instagram o en twitter dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós chau